Saludos gamers de la vieja escuela, ha estado corriendo información interesante acerca del desarrollo de Metroid Prime 4 en los últimos días, y es que la integración de grandes talentos nos hace pensar que este será el nuevo tope gráfico de Nintendo Switch. Antes de comenzar a analizar la situación ustedes se preguntarán, bueno y por qué estamos hablando de gráficos en consolas de Nintendo, ya que ellos no priorizan este punto. Es precisamente lo que los vuelve más relevantes que la mayoría, en primer lugar porque sabemos que la saga Metroid Prime dispone de los mejores gráficos de la consola de turno de Nintendo, lo hemos visto en la Gamecube, también en la Wii, con Wii U desprovista de su propio Metroid. Aún así Nintendo se encuentra muy consciente de lo que tiene que hacer con esta saga, y después de ver de lo que son capaces con Monster Hunter Rise, sería interesante que Metroid Prime rompiera esa curva. Y todo parece indicar que así va a ser, ya que el artista encargado de la iluminación del videojuego Chad Orr ha acumulado una experiencia brutal en el desarrollo de películas como Baiana, Zootopia, Cómo entrenar a tu dragón, entre otros, además de participar en God of War. Si hacemos un recuento en caliente de los artistas que han llegado al desarrollo de Metroid Prime, podemos contar que participaron en la saga Call of Duty, en Borderlands, en Battlefield, en Grand Theft Auto, en Halo. Y aquí tenemos el segundo factor, por ser Nintendo, y precisamente por no priorizar sus gráficos, entonces al ser algo raro, todos los nintenderos tenemos puestos los ojos aquí. Ya sea los propios fans de la saga Metroid, y los desentendidos de la serie que simplemente quieren saber cómo queda el producto final. Y si nos remitimos a obras de mayor talla gráfica de la séptima generación de consolas, es decir, la PlayStation 3 y la Xbox 360, juegos como Metal Gear Racing Revengeance o God of War han desplegado un estilo gráfico impresionante. ¿Qué podría ser uno en Nintendo Switch si la consola es 2.5 veces más poderosa que Wii U, que a su vez era 5 veces más poderosa que la PlayStation 3? Y llegando a este punto, ya no podemos hacer una comparación para calificar el rendimiento gráfico en base a juegos de terceras compañías de esta octava generación de consolas, como lo sería Doom Eternal, The Witcher 3, Immortals Phoenix Rising o incluso Warframe que se ve muy bien. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque son directamente ports de videojuegos creados para consolas más robustas, sin menospreciar la calidad y el esfuerzo con el que dichos desarrolladores han comprimido los videojuegos para que puedan ejecutarse tanto en modo televisor como en modo portátil. Eso es excelente. Sin embargo, es completamente diferente aprovechar los gráficos de una consola de esta manera a aprovechar todo su potencial sin tener que convertir, ni cambiar, ni comprimir. Es decir, aprovechando el potencial bruto a su máxima expresión. Y ya vimos los resultados. Ya hemos visto cómo funciona el Monster Hunter Rise y es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando estás desarrollando en la propia liga de Switch. ¿Alguno de nosotros creíamos que se viera así el Monster Hunter Rise? Por supuesto que no. Y eso es porque durante más de cuatro años los desarrolladores, incluyendo los de Nintendo, no aprovecharon el verdadero potencial visual de la máquina. Por un lado, Nintendo alcanzó un punto moderado con The Legend of Zelda Breath of the Wild, un videojuego que hasta Wii U puede correr. Y no es para demeritarlo. Sencillamente digo que Nintendo Switch es capaz de hacer más, más y mejor. Sin embargo, muchos estamos viendo a lo lejos que esta obra le falta mucho por salir en Nintendo Switch, y quién sabe si al final salga para dicha consola, ya que pareciera que el desarrollo va lento pero seguro, pero aún así lento. Eso técnicamente no tiene ningún problema, porque si se están tardando tanto en pulir una obra de semejante calidad, por mí que se tarde en lo que quieran, al final tendremos un videojuego excelente. En todo caso, la parte mala seríamos nosotros los jugadores, quienes estamos pidiendo día y noche que se nos muestre algo de un videojuego que no está listo aún. La impaciencia del consumidor podría afectar los planes de otras compañías, o el querer ganar dinero fácil aprovechando determinada temporada, aprovechando el boom, el cómo los medios están bombardeando constantemente a los jugadores con este tipo de información. Hemos visto a muchas compañías que lanzan sus juegos en determinado momento, porque de lo contrario la gente se olvidaría de ellos. El interés decrecería al tener más opciones, ya que al pasar del tiempo es inevitable que juegos destacados van a aparecer. Y no te preocupes, Nintendo nunca se dejará llevar por dichas directrices, pero el hecho de estar escuchando el reclamo constantemente de que si no hay Metroid Prime 4 en cierta presentación de Nintendo, entonces el directo fue un fracaso total. Los constantes comentarios de ya se canceló el juego o se va a cancelar, nos vieron la cara, eso sin duda después de escucharlo cada tanto cansa. Y Nintendo tiene cierta parte de la culpa, porque si bien sabe que los jugadores son impacientes, ¿por qué no guardarse el anuncio de un nuevo Metroid Prime cuando ya estuviera en condiciones para ser mostrado con todo y gameplay? ¿Por qué lo anunciaron cuando apenas era un proyecto que se estaba cocinando en el tintero? La mayoría de sus juegos suelen tardar meses en salir después del primer anuncio, o probablemente su intención debido a que la saga Metroid no genera muchas ventas. Es tener en boca de todos dicho tema tanto como sea posible. Pero no creo que haya sido intención de Nintendo tardarse tanto, ya que no contaban con la cancelación de aquella versión de Metroid Prime 4 que, según Insiders, estaba siendo desarrollada por Bandai Namco. En realidad no se ha revelado más acerca de este proyecto, pero lo que sí se sabe es que en enero de 2019 le pasaron la batuta a Retro Studios, quienes siempre desarrollaron la saga Metroid Prime. Ahora solo nos queda esperar en qué momento Nintendo estará lista para presentarnos dicha obra. Al final tendremos que seguir esperando. Y a pesar de que desde mi punto de vista esto marcha viento en popa, ojalá y Nintendo y Retro Studios no olviden la esencia de un videojuego, el cual es poder disfrutarlo con mecánicas que te lleven a la satisfacción total. Yo solo espero que en lo que se refiere a gameplay, Metroid Prime 4 sea sensacional, a la altura de sus predecesores, y por qué no, que lo supere. Nintendo tiene un verdadero retro entre manos, y es el justo equilibrio entre una jugabilidad monumentalmente satisfactoria, y unos gráficos espectaculares que lleven al jugador casual a disfrutar de dicho juego, porque al final los gráficos son el papel que envuelven ese regalo. Eso es todo por mi parte gamers, y si les gustó este video no olviden ponerle un pulgar arriba para que pueda llegar a más personas, suscríbanse y activen la campanita para estar al pendiente de las notificaciones del canal. Yo soy Stargin y que tengan felices juegos, porque la TV también es gamer. Un abrazo y... chao. ¡Suscríbete al canal!